Hola que tal Primero antes de todo No coman Antes de subir A tu instrumento Antes de subir Tienes que agarrar un tiempo Para hacer Un reggae Y es para ti Adrián Feliz cumpleaños Y Volta Contra Paro Es un ritmo Redoble Redoble para el reggae Otra vez Redoble Y este redoble Sincronízalo así Es uno Y el otro redoble Que le digo A mi amigo Adrián Que cumplió 12 años Chamaco ¿Me decías que vas a hacer otra? No No lo he parado Ah Bueno Y este para el señor Chamaco El chamaquín 12 años Adrián Adriáncillo Que le dicen el nene Mi amigo le dice el nene Y dice bueno Redoble Chau Y Y ¡Gracias! 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 ¡Golpe Bombo! ¡1! ¡Derecha! ¡Izquierda y luego de regreso! ¡2! Sigue pegando y que siga rock and rock